Hola, muy buenas noches, Javier. Hola, Fran, habíamos tenido ocasión ya de comentarlo aquí en el plató en este programa. Mucho prometer ERTEs, pero luego a la hora de la verdad y a la hora de pagar, no sé, pagan, tendrán que pagarse el 10 de mayo y dar la impresión de que no hay dinero, ¿no? Claro, vamos a ver, aquí hay, yo creo que hay dos problemas fundamentales. El primero que es el que nos estamos encontrando nosotros en nuestro despacho, que bueno, ya sabes que llevamos un montón de demandas por los ERTEs denegados indebidamente. Es decir, cuando ha habido cinco días hábiles donde hay silencio administrativo, pues eso estamos demandando. También estamos pensando en demandar contra la administración por responsabilidad patrimonial, basada en la falta de diligencia. Es decir, esto no puede quedar así. Pero luego todo esto subyace a otro problema que para mí es el más grave, que es la prevaricación. Es decir, si usted va a pagar los ERTEs o iba a pagar los ERTEs y resulta que sabe que no tiene dinero para pagar los ERTEs, usted está prevaricando, está mintiendo y está haciendo una serie de cosas. Porque, ¿qué pasa con la renta mínima? ¿La va a pagar usted o no la va a pagar? Esto es muy grave, Javier. Ya lo decíamos, lo dijimos en el programa, y que no había dinero para pagarlo, y que este inútil gobierno no sabe por dónde atacar ni por dónde sacar dinero para pagar todas las promesas que ha hecho y no quebrar al Estado, que bastante mal ya estamos. Es que ya nos están lanzando ese globo sonda de que el 10 de mayo no habrá dinero para pagar los ERTE, pero es que en abril ya un 60% de los trabajadores se quedaron sin cobrar. Vamos a ver, Javier. El tema es que España ahora mismo técnicamente va a entrar en una quiebra salvaje. Lo dijimos ayer. No puede ser que un número X de personas intente mantener un sistema que no da abasto. O sea, no puede trabajar en España o cotizar o cobrar sueldos y con eso pagar pensiones, pagar políticos, pagar ERTE, pagar rentas mínimas. Es imposible. El sistema no da. Entonces, claro, ¿qué pasa? Que aquí los fuegos artificiales y los brindis al sol han sido muy fáciles y muy baratos con tal de distraer a lo mejor de muertos y de todas las cosas tan graves que están pasando. Pero la realidad es que estos señores no saben cómo enfrentarse a un problema gravísimo que tienen. Y esto va a acabar en una pobreza extrema por parte de muchos millones de personas. Ya no digo pobreza técnica como hay ahora. Es decir, esos trabajadores que trabajan y llegan muy justos a final de mes y no les dan dinero para nada. No, no. Digo pobreza extrema. Esto es muy grave. Oye, Fran, una consulta que te queremos hacer que ha surgido justamente en el debate hace un rato aquí en esta mesa. Si no tienes la respuesta ahora, igual tu despacho nos lo puede investigar. ¿Qué pasa? Imagínate que yo tengo un hotel, tengo a mis trabajadores en un ERTE y llega el gobierno y me dice que tal día ya puedo abrir. Pero yo digo que no, que no quiero abrir porque no me va a resultar rentable y prefiero seguir cerrado dos meses. ¿Estando en un ERTE puedo hacerlo o me obligarán a que me haga cargo ya en ese momento de mis trabajadores? Bueno, primero, la respuesta es compleja porque no hay una solución estándar. La primera es, ¿ha habido silencio administrativo? Es decir, ¿te han concedido el ERTE? Dando por hecho de que sí, que es tu ejemplo, oye, si te han concedido el ERTE y tus trabajadores están, no los puedes despedir, tienes que abrir el hotel. Es que no los quiero despedir, quiero no abrir el hotel todavía, quiero que me sigan en el ERTE dos meses más hasta que sea rentable abrir el hotel. Claro, lo que pasa es que eso al final acabaré en un juzgado y te dirán, mire usted, tal día, el estado de alarma se levantó, usted podía haber abierto el hotel y si no lo ha abierto es culpa suya, si usted no ha ingresado es culpa suya, no es culpa nuestra. Con lo cual, si ese mismo gobierno me está poniendo limitaciones, me está diciendo que no puedo venir gente de otra provincia, que no puedo llenar más de un 30% de mi aforo, que no puedo abrir mis zonas comunes, eso hace que mi hotel no sea rentable, usted no me puede obligar a abrir esas circunstancias, prefiero esperar a que esas condiciones ya no existan y entonces reincorpora todo mi personal. Claro, pero el problema es que el gobierno se va a coger a algo de decir, yo te he dejado abrir, otra cosa es que no haya ido nadie a tu hotel, yo no tengo la responsabilidad de que nadie haya ido a su hotel, vámonos a un tribunal. ¿Qué está pasando? Si hoy en día, mira, los tribunales en cuanto abran van a estar colapsados, solo ya por el tema de los ERTEs va a haber un colapso tremendo en el sistema, o sea, no va a dar abasto. Esto es un desastre de gestión, estas dudas que planteáis es muy lógica y además no solo muy lógica, es que hay gente que va a preferir quebrar antes que abrir. Esto el gobierno, yo creo que no es consciente de esto, o sea, ¿por qué voy a estar yo manteniendo algo que me está generando una deuda tan grande antes que cerrarlo directamente? Me voy a mi casa, me quedo las manos limpias, echo a las personas a la calle y se acabó. Y no existe ningún resquicio legal que me pueda proteger, es lo que tú has dicho, es su problema. Yo le digo que puede abrir y si usted no abre es porque no quiere. No, no, yo no abro, no porque yo no quiera, sino porque usted impide que de fuera de mi provincia vengan clientes a mi hotel. Es decir, hay una causa que usted me está imponiendo que limita mi capacidad de negocio. Lo que están estudiando nuestros abogados en el despacho es la responsabilidad patrimonial basada en la falta de diligencia. Es que eso tiene unas consecuencias. Claro, si usted me dice que yo abra, pero no me deja que meta nadie, usted no está haciendo las diligencias correspondientes como para que yo, para que a mí mi patrimonio se me va a arruinar. Y usted es el responsable de eso. En esa responsabilidad es en la que están trabajando nuestros abogados para demandar a la administración, evidentemente. Bien, Fran, pues seguiremos muy pendientes de esto, que tu equipo de abogados lo trabaje bien, porque te volveremos a preguntar esto respecto, puesto que son muchos los hoteleros que nos están trasladando esa consulta. Pero bueno, tenemos más temas, porque lo peor está por venir. Tengo entendido que este gobierno socialcomunista está preparando la mayor subida fiscal de la historia. Sí. A ver, yo insisto en lo que siempre digo. A mí que me expliquen dónde está. Voy a usar un símil que es un poco simple, pero vamos a ver, la vaca da la leche que da. No da más. Y si la sigues exprimiendo, al final matas la vaca. Entonces, lo que hay que hacer es que con la leche que dé la vaca, bueno, pues alimentarnos a todos. El gobierno lo que quiere hacer es exprimir tanto, tanto, tanto la vaca, que al final no va a haber nadie que pague. ¿Por qué? Porque entre la gente que se va, usted tiene que mantener a su familia. Claro, llegamos a un momento que, ¿cómo se llama a un sistema donde ya tú pagas el 80% de impuestos? Por decir un número. Eso es un sistema comunista. Bueno, pues si queremos cambiar el sistema que tenemos a un sistema comunista, eso es a lo que va a atender el gobierno. Porque la solución para tener más ingresos el Estado no es machacar impuestos a la gente. Es imposible. Porque se ha demostrado que eso es un sistema que cae. Cayó en su momento la Unión Soviética, cayó en su momento todos los países aledaños a ella. Digo económicamente, eso es evidente. Cuba, ya no os voy a decir ni cómo está, y Venezuela, que son los casos más similares en la actualidad. Pues ya veis cómo están. La presión fiscal, la cuña fiscal, nunca es buena para mantener un sistema. Y me diréis que con los parados que vamos a tener el año que viene, perdón, el mes que viene, ya me diréis cómo y de dónde van a sacar eso. Subirán los precios de todo. Bueno, inflación. Pues las filtraciones que nos están llegando acerca de lo que están preparando incluyen subida del IRPF y de las rentas del capital, crear un impuesto para la riqueza, armonizar cesiones y donaciones, subir el impuesto de sociedades y que los planes de pensiones dejen de desgrabar. Eso para empezar a abrir boca. Pues insisto, siempre es penalizar. Si penalizas el ahorro, si penalizas la inversión, si penalizas el trabajo, quiero decir con esto, yo cuanto más trabaje, más impuestos pago, pero tiene un límite. Yo tengo que dar de comer a mi familia. Si no, ¿me va a interesar trabajar en negro? Es que eso se lo tiene que preguntar la gente o este gobierno. Es que a mí me va a interesar invertir en España, dirán los inversores extranjeros, si todo lo que voy a invertir resulta que lo voy a pagar en impuestos o una gran mayoría, cuando el resto de los países no hacen eso. Al contrario, la tendencia es otra. O si yo ahorro dinero con mi plan de pensiones o una casa que le deje a mis hijos, ¿por qué tengo que volver a pagar impuestos? Porque cuando ellos hablan de armonizar con el tema de los pisos y demás, no, no. Ellos lo que hablan es de cobrar otra vez esos impuestos, la doble imposición, que si tu padre ha pagado unos impuestos por cobrar un piso y tú lo heredas, tienes que volver a pagar y volver a pagar y volver a pagar. ¿Qué pasa a mucha gente? ¿Qué está pasando? No aceptan las herencias. Por decirte un ejemplo, porque no puede pagar el piso. ¿Qué quieren hacer? ¿Coger esos pisos y decir encaútese o embarguese y se los damos a los ocupas? Bueno, eso es la tendencia a un régimen bolivariano que ya vemos cómo funciona ahora mismo o ha funcionado Venezuela. Es que tenemos el ejemplo ahí. No tenemos que irnos más lejos. Hay un montón de venezolanos que viven aquí que nos lo pueden referenciar. Pues estamos apañados. Don Fran Simón, nuestro economista de cabecera y asesor financiero, muchísimas gracias por dar respuesta a nuestras consultas de hoy. Un placer y un abrazo a los tres. Gracias, hasta luego. Buenas noches.